Hola, soy Adolfo Agüero Gai y hoy quiero hablarte de algo muy especial. Quiero que busquemos la paz. Buscar la paz es un deber, es una obligación cristiana fundamental. Dios nos manda a hacerlo claramente en Romanos 12, 18 donde dice Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Una de las formas de buscar la paz con los demás es perdonando y pidiendo perdón. Sabemos que no es fácil, sabemos que no podremos posiblemente estar bien con todos, pero Dios igual nos manda a buscar la paz. ¿Cómo lo hago? Orándole a Dios, pidiendo fuerza y humildad y hacerlo valientemente. Hay un dicho popular que dice, errar es humano, pedir perdón y perdonar es divino. Así es, solo Dios puede darnos el valor y la humildad para hacerlo. Perdonar y pedir perdón no es solo libertad para nuestro ofensor, es también libertad para nosotros. Perdonar y ser libre es fundamental. La paz se encuentra con humildad. Reconocer los errores, pedir perdón y perdonar es el camino correcto y seguro para encontrar y alcanzar esa paz tan anhelada y buscada. Que Dios te bendiga. La paz se encuentra con humildad.